Circuito, por favor, que nadie esté dentro del circuito. Es un grupo muy grande, no vayamos a hacer ruedas. Atención a la salida, detrás de la línea, por favor, vamos a colaborar, tenemos 8.400 metros para adelantar. Por favor, esos pies tienen que estar detrás de la línea. Atención a la salida. Salida buena. Salida buena.